Habiendo el testigo sido presentado por la parte proponente, en el momento en que se contemplaba, se progreda esa declaración y atendiendo a la primera citación que el tribunal le formalizó y anunciando al Ministerio Público que ese testigo no se encuentra disponible, porque esa es la cuestión, el testigo no está disponible en el día de hoy, porque se encuentra fuera del país. Entendemos que no procede en esas condiciones, considerar, dictar, orden de conducencia en contra del testigo y lo que procedía es ordenar el testigo fuera citado nuevamente para declarar en una próxima oportunidad de acuerdo con lo que establecen los artículos 315 del Código Procesaje. Le doy la lectura a la sentencia en secretario.